Aproximadamente cada 30 millones de años se produce una extinción masiva en nuestro planeta. La última tuvo lugar hace 65 millones de años. Fue la del Cretácico, que acabó con la vida de los dinosaurios como consecuencia de una lluvia de meteoritos. Sabemos además que la del Pérmico, que ocurrió hace 250 millones de años, también estuvo relacionada con objetos llegados desde el cosmos. La ciencia lleva años intentando averiguar el motivo que explique lo que parece ser un ciclo de extinciones. ¿Qué lo provoca? Pues una idea reciente apunta a una estrella. No una cualquiera, una hermana de nuestro Sol. Su nombre, Némesis. En el borde del Sistema Solar, más allá de la órbita de Plutón, está la nube de Oort, el lugar de donde proceden los cometas. Las bolas de hielo caen en el interior del sistema y cuando se aproximan al Sol, se evaporan y forman la cola. En 1984 se demostró que los dinosaurios desaparecieron por el impacto de un cuerpo astronómico. Y no solo eso, tirando de ese hilo, ahora sabemos que detrás de las grandes extinciones hay una cierta periodicidad. En los años 80, a un astrónomo Miller se le ocurre la idea de que esas extinciones, esa cadencia de las extinciones puede ser provocada porque la estrella tiene una compañera, que aún no hemos detectado, otra estrella, un planeta gigante, que de vez en cuando pasa cerca de la nube de Oort, desestabiliza todas esas masas heladas que hay y provoca un bombardeo de grandes objetos gigantescos en el sistema solar interior. Lo que explicaría por qué cada 25 o 30 millones de años cae un objeto sobre la Tierra que provoca una extinción masiva. Alguna de las responsables de ese bombardeo de cometas que se repite en el tiempo podría ser una de las muchas hermanas de nuestro Sol que la astrofísica moderna trata de encontrar. Las estrellas no nacen aisladamente, sino que nacen en nebulosas de gas y polvo en conjunto. El Sol en su día no nació sola en el espacio intergaláctico, sino que nació en una nebulosa de gas y polvo con otras muchas miles de estrellas. Esas miles de estrellas hoy no sabemos dónde están, las estamos buscando. Se han desperdigado por la galaxia y cada una ocupa una posición distinta. En la constelación de Tauro podemos observar un grupo de estrellas, conocida como las PEDES, que es justo eso. Un grupo de estrellas que acaba de nacer hace muy poco. A simple vista se pueden ver entre 7 y 14 estrellas. Si utilizamos unos prismáticos, un telescopio, veremos que son cientos de estrellas. Buscamos a Némesis, una estrella que cada millones de años pasaría cerca de la nube de Oort, desestabilizándola y provocando que los cometas cayeran hacia el Sol. Cuando Miller trabaja la idea de que hay una estrella oculta y extraña que puede influir en los bombardeos masivos de cuerpos astronómicos contra la Tierra, generando gran destrucción, le ponen muy acertadamente a esa idea la idea de Némesis, que viene del griego, es una diosa griega, y es la diosa de la venganza y quizás de la destrucción. Vengativa y escurridiza, por eso su existencia es más una idea que una realidad. Si existiese sería una estrella diferente. No tendría ni el tamaño del Sol, ni tampoco su brillo. Sería una enana marrón. Una enana marrón es una especie de estrella fallida. Es una estrella que no tiene la suficiente masa o no tiene el suficiente tamaño como para encender las reacciones nucleares que la hacen brillar. Por lo que su brillo es muy tenue y tiene que ver con reacciones nucleares secundarias. Lo que lo hace una especie de híbrido entre planeta y estrella. Al no brillar mucho, es muy difícil detectar. Es una especie de objeto oscuro que es muy, muy difícil de conseguir detectar. Por eso se habla de la idea de que puede estar aún oculta y pueda pegarnos la sorpresa. Si algún día se confirmase, esta tesis sería un gran logro científico, aunque también conllevaría una cierta amenaza porque tocaría un impacto en nuestro tiempo. La pregunta es cuándo volverá a ocurrir. La gran diferencia que hay entre la próxima gran extinción y la extinción de los dinosaurios es que por primera vez hay una especie viva en la Tierra que tiene medios técnicos para evitar la extinción, para desviar el objeto astronómico que viene a colisionar contra la Tierra. Los humanos hemos salido al espacio, tenemos tecnología, y si viene un asteroide en rumbo de colisión en la Tierra, podríamos incluso desviarlo y salvar la Tierra de una extinción masiva. La de hoy es otra historia que pone de manifiesto la estrecha relación que mantenemos con el Universo, capaz de crear vida, pero también de destruirla.